Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video del ABC Financiero. Si eres nuevo, por favor suscríbete. Hoy vamos a hablar de cómo invertir en el mercado de valores dominicano. Yo invertí 40 mil pesos dominicano en el fondo mutuo de corto plazo del Quisqueya, que es un fondo del Banreservas. Entonces quiero compartir mi experiencia con ustedes y quiero también mostrarles los primeros pasos que tienen que hacer para invertir en el mercado de valores dominicano. Es un tema muy interesante que no se habla tanto, pero ya el mercado de valores dominicano, o sea, la bolsa de valores en realidad está emergiendo cada vez más. De hecho, próximamente veremos cotizar la primera, o sea, la primera oferta pública de una empresa en la bolsa de valores va a salir a la luz pública próximamente. Se trata de la empresa de César Iglesias. Es decir, el dominicano prácticamente conoce todos los productos de esa empresa, porque es una empresa que tiene más de 100 años. Si nosotros ponemos en Google César Iglesias, por ejemplo, vamos a ver todos los productos que hemos consumido de alguna manera de esa empresa, relacionada a la matriz de esa empresa. Vamos a ver, para que ustedes vean, por fin llega al mercado la colocación de esta empresa en el mercado de valores. Eso es solamente un preámbulo para que vean la importancia de nosotros empezar a posicionarnos en el mercado de valores. Entonces vamos a ver, aquí tenemos diferentes plataformas, pero les voy a mostrar la plataforma número uno ahora mismo para nosotros informarnos sobre los productos de inversión en el mercado de valores dominicano, en el sistema financiero actual y también en los bancos. O sea, estamos hablando de una plataforma que fue desarrollada específicamente para comparar las condiciones y características de cada producto. Esta plataforma se llama REXXI. Es algo totalmente innovador en la industria dominicana de este nicho, de este sector. En REXXI nosotros lo que podemos hacer es comparar prácticamente cualquier producto que se nos antoje, desde tarjeta de crédito hasta las entidades bancarias. O sea, si nosotros le damos, por ejemplo, a inversiones, que de eso es que vamos a hablar en este capítulo, y buscamos certificado de depósito, podemos colocar en pesos, en dólares o en euros. Si ponemos, esto es como un simulacro, ponemos 50 mil dólares, por ejemplo, le damos a siguiente y podemos poner cualquier cantidad de día aquí, pero vamos a dejarlo por default para que vean más o menos el ejemplo de cómo funciona esta plataforma. Y yo les recomiendo a ustedes que empiecen a usarla porque es totalmente gratuita. Entonces, si le damos aquí, podemos colocar cualquier nivel de riesgo que queramos encontrar productos y hacer la comparativa. Entonces, aquí lo que va a hacer es que me va a arrojar los diferentes certificados financieros que se ofrecen en el mercado actual, y más importante aún, por entidades financieras que están reguladas en el mercado dominicano. Dígase que están reguladas por la superintendencia de valor, que es muy importante para evitar caer en las famosas estafas, que cada vez son más. Entonces, fíjate que aquí tenemos un certificado financiero en peso, y nos va diciendo las características más importantes, como la tasa de interés, la ganancia, por ejemplo, con esos 50 mil pesos. Si invertimos en este producto, cuánto sería al final del vencimiento, el monto mínimo de inversión en ese producto, y algo muy importante. Ustedes saben que cada inversión conlleva su riesgo. Aquí también me indica el nivel de riesgo, de acuerdo a la calificadora que usa este banco. En este caso, el Banco Popular. La asociación Popular, fíjate que aquí hay unos cuantos que son muy atractivos. Para la tasa actual del mercado, este, por ejemplo, que ofrece un 9.25%, es bastante atractivo. Sin embargo, si tú te fijas, el monto mínimo aquí es un poco más elevado, sería 10 mil pesos en comparación con el primero, que son 5 mil. Entonces, va dependiendo, tú vas comparando todo. Entonces, en este caso, tú puedes tomar, elegir este, por ejemplo, elegir este otro, que tiene una buena tasa, elegir este otro, y también elegir, vamos a ver otro más, el Banco Atlántico, o Bonanza Banco, que están ofreciendo una buena tasa de interés. De hecho, es la más alta del listado, porque estamos hablando de un 10, y por encima de un 10%, de un 10,05%. Eso es una tasa de interés muy buena, es decir, que te pagan por el certificado de depósito, un 10,05% anual, a mí me parece bastante atractiva, y encima de eso, el monto mínimo, el monto mínimo es de 5 mil pesos. Ahora bien, el riesgo aquí, es un poco más elevado, que los anteriores. Tú te fijas, estos tienen 5 estrellas, estos que están aquí arriba, los primeros, que pagan menos, son menos arriesgados. Este, que es el que está pagando un 10%, el riesgo es un poquito mayor. O sea, tiene una calificación de 3 estrellas, igual a este, Bonanza Banco. Son bancos un poco desconocidos aquí, pero de igual manera, son bancos regulados por la superintendencia de banco, y estos productos, estos certificados que ofrecen, son regulados por la superintendencia de valores también. Entonces, si nosotros le damos a ver comparación, aquí debajo, este botón, aquí veremos la comparación de estos productos. Y así podremos determinar cuál de todos es más atractivo para nosotros, de acuerdo al perfil de inversor que tú seas. Mira, si a ti te gusta este tipo de tema, si le gusta, por favor, no dejen de suscribirse y comentarme también qué tan interesante le parece, porque yo en una próxima sesión voy a entrar en materia de cómo nosotros estamos invirtiendo o cuál será mi próxima inversión en el mercado de valores dominicano, que estoy esperando y en realidad mi experiencia en ese mercado también, porque ya he tenido experiencia. Una de las, la primera experiencia mía, te la voy a comentar en este video, por cierto, fue con este fondo de inversión, mira, fondo mutuo, corto plazo, reserva Kiskeya, que precisamente salió en 2017 y ahí yo aproveché para invertir. Fíjate que ahora está ofreciendo un 9.04%, pero en ese entonces no estaba ofreciendo ese monto, sino que estaba ofreciendo una tasa de interés de un 6,95%, o sea, un 7%, que para ese entonces también era atractivo, porque esta tasa de interés tan elevada en estos días se debe más a la situación que estamos viviendo después del COVID, la crisis inflacionaria y todo eso, han hecho que los tipos de interés suban a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, la ventaja de este fondo mutuo y que yo vi en ese momento era la permanencia, por ejemplo, mira, la permanencia mínima son 30 días. Yo recuerdo que hice la inversión para un plazo, creo, si mal no recuerdo, fue de 6 meses o de 3 meses, sí, de 3 meses. Le voy a mostrar el recibo que te da el Ban Reserva. Mira, el Ban Reserva, esto yo lo hice a través del Ban Reserva, como ustedes pueden ver, es un fondo mutuo corto plazo, reservas Kiskeya, que es por la AFI de reserva, o sea, por el Fondo de Pensiones de Reserva. Entonces, es un tipo de fondo que te da una rentabilidad variada, pues la rentabilidad de este fondo es variada dependiendo del desempeño. Acuérdense que los fondos de inversiones normalmente se usan para diversificar el patrimonio de un conjunto de personas e invierten en diferentes instrumentos financieros o en diferentes inversiones y dependiendo del desempeño de esas inversiones, si van bien o van mal, tú vas a tener una rentabilidad y por eso es variada. Pero de acuerdo a los últimos 12 meses ha tenido una rentabilidad de un 9,04%, lo que está bastante bien, señores. Y fíjense que el nivel de riesgo es muy considerado, o sea, a más y si nosotros fijamos aquí, bueno, te voy a contar primero cuáles fueron los pasos, pero antes de eso quiero también mostrarte una página que es la página de la superintendencia del mercado de valores dominicanos. Miren, cuando ustedes le ofrezcan un producto financiero de cualquier tipo en el mercado dominicano, vayan a esta página web y consulten si está regulado, si hay una licencia, si está registrado, quién está detrás de eso. Y si es así, porque eso les da seguridad, no caen en estafa ni en gancho que son muy atractivos, que ofrecen un 30% mensual, eso es una locura. Entonces, miren, aquí, cuando ustedes ponen el nombre de este fondo mutuo, por ejemplo, plazo reserva Quisqueya, le va a arrojar toda la información conseniente a la parte regulatoria. Eso incluso lo pueden poner en Google. Si tú pones, por ejemplo, fondo mutuo, porque tú tienes que tener un usuario en la página de la Superintendencia de Valores para ver esa información, pero si tú pones, por ejemplo, Superintendencia de Valores, te va a aparecer también esa información, te va a aparecer la licencia, te va a aparecer todo, fíjate. Si le da click aquí, te va a aparecer la misma página con toda la información. Estamos hablando de el RNC a nombre de quién está este fondo, quién lo maneja, quién lo audita incluso, que es una información importante, el estatus que está registrada actualmente. O sea, aquí te aparece toda la información, incluyendo la suscripción, la fecha, que fue la que te dije en 2017 más o menos, el monto mínimo de inversión y todo eso. Entonces, te recomiendo hacer estos pasos cuando alguien te menciona un producto financiero. Bueno, para recordarte que no olvides suscribirte antes de continuar con los diferentes pasos. mira, básicamente, básicamente, los pasos que tú necesitas para tú invertir en el mercado de valores dominicano, aunque yo lo voy a detallar más en un video tutorial de cómo hacerlo paso por paso, solamente hablando de eso. Esto es prácticamente una introducción, pero básicamente tú tienes que abrir una cuenta de corretaje en un puesto de bolsa dominicano. La mayoría de bancos, digas el Reserva, el VHD, el Popular, tienen puestos de bolsa de valores y tienen sus agentes también en las diferentes oficinas. que si tú vas y hablas con tu ejecutivo de cuentas, si tienes una cuenta bancaria con alguno de ellos, le dices que quieres invertir en el mercado de valores, te van a asesorar paso por paso y te van a abrir la cuenta ahí mismo. Pero normalmente lo que te piden es esto, mira, lo que te piden son estos tres requisitos. Una copia de cédula de identidad del titular, una carta laboral que especifique los ingresos y ese tipo de cosas. Y tercero, un estado de cuenta de los últimos seis meses donde se visualicen los fondos que tú vas a invertir. Adicional a eso, te piden un sustento de origen de los fondos. O sea, puede ser cualquiera de estos, mira, cualquiera de estos que te piden, si eres independiente, factura de clientes y suplidores, si es de venta de un inmueble que tú tienes los fondos, copia del acto de venta, o sea, cualquiera de esa información que tú le muestres a ellos te abre la cuenta y eso es prácticamente intentar. Entonces, ya luego que te hable, este del VHD, por ejemplo, este son los requisitos del VHD, que quiero abrir una para comprar acciones de César Iglesias cuando sean colocadas. Entonces, ya después que tú tienes la cuenta abierta, tú puedes invertir en cualquiera de estos productos que yo te mencioné, o sea, que yo te mostré aquí. O sea, tú puedes buscarlo aquí, mirar cuál es el producto que más te conviene. Tú puedes, por ejemplo, irte a inversiones, certificados de depósito o emisiones de bonos. Las emisiones de bonos son muy interesantes, señores. Hay bonos corporativos y los bonos del Estado, que son las deudas que el Estado emite en forma de bonos para financiar su presupuesto, por ejemplo. Si nosotros le damos, por ejemplo, a bonos corporativos, vamos a suponer, aquí aparecen diferentes oportunidades de inversión y con, obviamente, con las informaciones más relevantes, las características, lo que están emitiendo esos bonos corporativos, el grupo, también, mira, este yo lo había abierto ahorita, porque es Eje Jaira, una compañía de electricidad dominicana muy importante. Pero fíjate que la diferencia de los bonos, los otros productos que estábamos viendo, es que los bonos tienen una fecha de vencimiento normalmente más elevada. Si nosotros decidimos invertir aquí en este bono, que está ofreciendo un 12% anual, que es bastante atractivo, yo diría que es el más elevado del momento, la fecha de vencimiento dice aquí que es en junio 27 del 2026. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a tener que esperar prácticamente para tú obtener tu ganancia más tu capital esa fecha. claro, hay algunos fondos que permiten tú retirar el dinero con ciertas cláusulas que pueden conllevar penalidades. Ahora bien, aquí te dice el valor de la unidad también, aquí te da toda la información más importante y si le damos a ver datos avanzados, aquí veremos más información todavía bien desglosada sobre este bono corporativo. Tiene una calificación riesgo también importante, o sea, interesante. tiene otra cosa también que era lo que te iba a comentar a la inversión mínima que es de 500 pesos. O sea, que con una mínima inversión con 10 mil pesos tú puedes comprar de esos bonos. Ahora bien, tienes que esperar. Este es un dinero que tienes que invertir. O sea, que en lugar de tú ahorrarlo tú mejor ponlo a generar dinero porque al cabo de tres años que es la fecha de vencimiento tú vas a tener un 36% de beneficio sobre ese capital. O sea, señores, hay que cultivar una mentalidad de inversionista. Para cultivar esa mentalidad hay que estar dispuesto a arriesgar cierto dinero, deprenderse de cierto dinero que sirva de inversión para ir aumentando poco a poco patrimonio. Entonces, así como esos productos emisiones de bonos tenemos también los fondos de pensiones o fondos de inversión. Si le damos fondos de inversión hay varios tipos de fondos de inversión. Están los abiertos, están los cerrados. Entonces, normalmente los abiertos son los más flexibles porque te permiten entrar y salir con facilidad. Hay más liquidez también. Entonces, o sea, no hay permanencia como quien dice mínima. Fíjate, la permanencia que tiene este son de 30 días. O sea, que tú puedes poner tu dinero ahí a generarte un 9.49% por 30 días si tú no vas a usar dinero en estos 30 días. Hay algunos que no tienen como este también. y no. Estos son fondos que valen la pena mirar, señores, estos fondos de inversión. Se puede hacer la comparativa también, como yo le mostré y podemos ver todos los detalles a través de esta plataforma. Antes de existir esta plataforma tú tenías que ir a los puestos de bolsa a preguntar la información, a ver qué te conviene más y andar de un lugar a otro. Pero ya con esta plataforma nosotros podemos comparar todo eso. Por otro lado, esta plataforma no solamente nos compara los métodos de inversión sino también que, por ejemplo, si queremos buscar una tarjeta de crédito, si queremos solicitarla, me compara cuál de los bancos emite la tarjeta de crédito que más se adecue a mi perfil o a lo que yo estoy buscando o, qué sé yo, a la mejor tasa de interés. Quiero aclarar que esto no es una promoción para esta página, simplemente es un aporte para la comunidad, la persona que me siguen porque a mí me parece una herramienta bastante útil a la hora de nosotros ver en qué invertir nuestros ahorros en República Dominicana y cómo tomar mejores decisiones financieras como esa, por ejemplo, de tarjeta, pero también los préstamos. ¿Cuál es el banco, por ejemplo, tiene mejores préstamos, mejores tasas? Todo eso es a cápita porque no quiero extender mucho el video. Lo vamos a comentar en otro apartado donde sí entremos en materia en la parte financiera. Ya para resumen, señores, cuando yo fui al banco y le dije a mi ejecutiva mira, yo quiero invertir en un mercado de valores que tú me recomiendas para empezar, ella me recomendó en realidad para empezar este fondo de inversión que es de corto plazo, el que se llama Quisqueña, el que ya vimos. Entonces, yo invertí 40 mil pesos a cambio de una rentabilidad de un 6.95% y me llegaban los correos así cuando ellos me ponían los intereses mensuales y los correos que me llegaban era más o menos así, después de tenderle un cordial saludo, los plazos de contactarle para informarle que en este mes de diciembre estará recibiendo pago de intereses correspondiente a su inversión realizada en inversiones y reservas. Eso era un correo muy esperanzador como ustedes pueden entender. Aunque la inversión es muy poca, en ese entonces para mí era una gran inversión porque eran 40 mil pesos, yo los daba dependiendo de mis ahorros así que lo hice, confié y me gustó mucho así que seguí indagando sobre el mercado de valores, yo hago trading también, tengo otro canal que más adelante vamos a hablar de eso y hago inversiones en el mercado de valores también en otro instrumento que se llama Futuros. Entonces, desde entonces, desde que yo abrí la cuenta con este banco para lo que es inversiones y reservas, puestos de bolsa del reserva, me llegan siempre los correos de las oportunidades que ellos van emitiendo. Por ejemplo, esta, el Ministerio de Hacienda publicó, eso fue en abril, como ustedes pueden ver en la fecha, unos bonos que estaban dando un 13.6% de beneficios. Señores, eso es muy por encima, yo creo que en décadas no veíamos una tasa de interés tan elevada como esta, porque el gobierno cuando quiere financiarse pone las cosas atractivas para que el dinero le llegue y eso básicamente es lo que hacen a través del mercado de valores que es una herramienta para financiar o para capitalizar tanto las entidades gubernamentales como las corporaciones, las grandes empresas, lo utilizan para ofrecer este tipo de instrumentos financieros. Señores, y más preámbulos, por favor, suscríbanse y ya estamos creciendo, somos casi 10.000 suscriptores, este canal yo lo tenía para otras cosas de criptomoneda y algo más de manera automática, pero ahora quiero dedicarle más tiempo y necesito su apoyo. Por favor, comenten, pregunten si les quedó alguna duda, sé que fui muy rápido y poco a poco iremos mejorando. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!